Yo te vivía en mi aire, igual con mi mero mazo sin darle cuentas a nadie. No tuve verlo ni gato, me recogía muy tarde, con cualquiera echaba plato. Si me esperaba mi madre, me quitaba los zapatos, me guía despacio la llave. Y ni siquiera mi madre, ni la madre que me parió, me podía coger más. Lleva para acá, con su madre cuarenta y tantos años, dice la madre, dijo, anda y busca tú una compañera, ¿qué vas a hacer? Te va a quedar todo tu vida aquí, y sale el chaval a la calle un cortado y encuentro una mujer buena. Se lo traigo. A mi manera vivía, amigo de mi amigo, hacía lo que quería, pero me encontra contigo y me ha cambiado la vida. Mi historia es la tujera, que derrama el ramazón, a su manera vivía, y en una manta de oro que rampa todo el día. La salera de la divina, no me llevas de todo, me estaba dando hitador, por lo bien que no vivía cuando estaba la razón. Con lo que yo me subí, y me ha metido en vereda. Ella es mi padre y mi nombre, me enfado y hago la paz, la quiero aunque me ha tirado, y yo que aquí no te pase, y yo que mordo el timón. A mí le toca, compadre, te juro y no con pano, que te he ganado la patria, voy a su mano, a los retos de la vida. La salera de la divina, no me llevas de todo, me estaba dando un valor, por lo bien que no vivía, por su casa. Porque me llamo de vino, a mí me llamo borracho, una piedra en el camino, por su vida en el brazo. rompió mi vida en el pedazo, Por su vida en el brazo, Porque me llamo de vino, a mí me llamo borracho, una piedra en el camino, rompió mi vida en pedazo, soy hielo, baterío, cállame un vaso vacío, se cree que voy a la mar. La veneno de la vaso, que yo como vi lo vas, y destrozando mi vida, creo que no me llamo, pero a mí no se lo ríe. y a mí no me gusta a mí, que no me jure, pasito más, sobre el sol, partita sea, para que no me llamo, si yo me muero por ella. y a mí no se lo ríe. y a mí no me llamo, y a mí me duele, pero no me llamo. se me puso el enemigo, cuando sea divertida, que la mina borracho, y a mí me llamo, ganando vino, a ver si puedo olvidarla. y a mí no me gusta el vino, pero que no, Pasito a paso, solo vito a sol A vito a sol Pa' que vamo, pa' que vamo corriendo Si comenzaron, vengan